Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestra aula de clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Seguimos en el ciclo de exalumnos en la academia, un programita que hemos diseñado para ponernos en contacto con nuestros exalumnos que están trabajando en universidades en Colombia y fuera de Colombia para que compartan con nosotros su trabajo, la manera como han ido desarrollando sus proyectos recientes, los resultados de investigación y la manera como eso está conectándonos con sus intereses en la academia. Hoy tenemos el gusto enorme de darle la bienvenida a Héctor Hoyos, exalumno del programa de literatura, graduado en el año 2002, que terminó su doctorado en la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York en el año 2006 y que actualmente es profesor en la Universidad de Stanford en California. Héctor ha trabajado temas variados de literatura latinoamericana, últimamente se ha dedicado a la novela global, a la cultura material, a estudios sobre estudios que trascienden las fronteras de lo literario y actualmente está tratando de conectarse con nosotros de manera total mediante publicaciones ya no solamente en el ámbito estadounidense y académico, sino en el ámbito colombiano y en la lengua española. Además de sus muchas publicaciones que ustedes pueden mirar en su sitio web en la Universidad de Stanford, Héctor es un autodidacta en muchas lenguas, una persona supremamente culta y con una amplitud de intereses y yo creo que eso como ustedes van a ver ahora en su presentación se va uniendo en su trabajo que nos interesa mucho conocer. Creo Héctor que sin más preámbulo mejor le doy la palabra y lo dejo que usted eche a andar y ahí nos vamos comunicando. Bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias Claudia, gracias a todos por la invitación, por sentarse en frente de sus pantallas una vez más, ¿no? Esta ventana que tenemos que da al mundo y estamos cansados del marco de la ventana, pero bueno, por suerte podemos también comunicarnos. Es realmente un gusto, me encanta también el formato de las clases abiertas, así que también saludo a las personas que no están vinculadas a la Universidad de los Andes directamente, pero que han decidido acompañarnos. Cuando Claudia tan gentilmente me extendió esta invitación, yo propuse algo informal, ¿sí? Y quiero enfatizar ese aspecto de informalidad en el tema de conversación de los próximos 45 minutos, más o menos, porque para una conferencia formal magistral, por suerte hay algunas disponibles en internet, en la Universidad de la Javeriana, una conferencia de cuándo de literatura, otra en la Universidad de Pensilvania, como que los vínculos están. Entonces, si a alguien le interesa ver una conferencia formal, allá pueden ir y con gusto podemos hablar al respecto. Entonces, lo que propuse más bien, en lugar de esto tan formal, es hacer un detrás de cámaras de un libro. Y utilicé esa metáfora del detrás de cámaras, porque un libro es una producción, ¿sí? Como una película. Y eso es algo que no siempre sabemos. Yo estoy asumiendo que en el público hay estudiantes de la Facultad de Artes y Humanidades y me puse a pensar en qué cosas no necesariamente uno sabe de los libros que lee en el momento de la universidad, ¿no? cómo se llegaron a hacer. Detrás de cámaras, entonces, para usar esa metáfora en donde hay como un director y actores y productor, luminotécnicos, la metáfora es apta, es buena, porque realmente cualquier libro que circule en el ámbito académico, por lo menos, sino en cualquier otro ámbito, requiere que haya mucha gente participando de él, no solamente la persona que lo haya escrito. Si esa persona que lo escribió no está afiliada a instituciones, si no hace parte de conversaciones, es muy difícil que llegue a ser un libro. Entonces, quiero contarles un poco de esa producción. Hay otra metáfora que se habla para, que se usa para esto que les quiero comentar el día de hoy, que es esta idea de la cocina del escritor. Es otra metáfora, ¿sí? Y esa se usa mucho en caso de novelas o cuentos. Entonces, la cocina de un autor, de una autora, es las vivencias que pasó para llegar a escribir, qué sé yo, vivir para contarla, o un diario de provincia. Cualquier texto podría tener como esa cocina. Fíjense qué interesantes metáforas, ¿no? Y qué raro sería hablar de la cocina de un libro académico. Parece que los libros académicos no tienen cocina. En cambio, la literatura sí. Y ahí ya habría algo para preguntarse sobre quizá también alguna afiliación de género que tienen esas metáforas. La metáfora del detrás de cámaras no me encanta, es solo una metáfora, pero a ver si ahí vamos encontrando elementos interesantes. Lo que les voy a comentar tiene tres partes. Esta consideración que hemos hecho ya sobre cómo se cuenta la historia de un libro académico desde una perspectiva informal, no exactamente vivencial, cómo se cuenta la historia de un libro académico. Realmente no tengo una respuesta de antemano, estamos probando. Eso es lo primero. Lo segundo es contarles de las etapas del libro en cuestión, que se tituló Beyond Bolaño en su edición original. Lo tercero es hablarles del contenido del libro, evidentemente, pero quiero postergar eso un poco, ¿sí? Para hablar primero de ese desarrollo. Y lo cuarto sería sus preguntas, cualquier interacción que es más que bienvenida. Y sé que Claudia está tomando notas de las preguntas que llegan por el chat. ¿Por qué no empiezo por el contenido? Justamente porque cuando uno empieza con un libro ya publicado, no impreso, y ya llegaremos ahí, le da la impresión de que alguien se sentó y un buen día lo escribió, como de un tirón. Y eso no es así. Entonces creo que es importante, y para eso uso esas metáforas, o la cocina o la producción, cambiar la relación entre proceso y producto, ¿sí? Un libro es un producto dentro de un proceso y a su vez el libro es parte de un proceso, el proceso de alguien más. Entonces, como que los libros a veces uno piensa que están hechos de un material como más firme, más fuerte, más tangible de lo que son realmente, ¿no? Los libros, uno los puede deshacer leyéndolos, volverlos a armar, configurar, etc. Bueno, como Claudia contaba, me gradué de las carreras de filosofía y de literatura en la Universidad de Los Ángeles en el 2002, 2001 y 2002. En ese momento se habían separado, no hacía tanto, las carreras de filosofía y literatura y esto para las generaciones actuales debe sonar rarísimo, como, no sé, una historia de Matusalén, la Primera Guerra Mundial, las pirámides, pero hubo una tradición muy larga de filosofía y letras, que de hecho hizo cosas muy importantes, muy distinguidas, produjo pensamiento muy valioso, no solo en Colombia, sino en muchos otros lugares en donde se veía junta filosofía y letras. E incluso un poco más atrás había una tradición de los letrados, que incluía también el derecho, en fin, como que nos hemos ido especializando mucho, ¿sí? Pero en la historia de la especialización, filosofía y letras fue como un momento en donde todavía no se habían terminado de especializar estas dos disciplinas y cuando yo entré a la universidad, justo se había dado esos debates, había gente que todavía estaba muy como triste de que se hubieran separado, había reuniones de estudiantes, había un grupo de estudiantes que editaba una revista que no quería, pues, que eso pasara, había filósofos que estaban encantados de no tener que cargar con el lastre de los literatos y viceversa y a mí me dio por estudiar las dos carreras de manera paralela y de hecho, aunque estaba así interesado en los vínculos entre una cosa y otra, las estudié muy por separado. Entonces, en la tesis de pregrado de literatura, escribí sobre literatura urbana de Bogotá, es una tesis que está disponible en la biblioteca de la universidad, se puede consultar si alguien tiene curiosidad, y lo mismo, la tesis de filosofía, que era sobre la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein y el pensamiento de San Agustín o Agustín de Hipona en torno al tiempo. Entonces, no es como que estuviera escribiendo filosofía de la literatura, literatura de la filosofía, como que hay muchos puntos en común, en contacto que hubiera podido trabajar, no sé, Gadamer, que trabaja hermenéutica, entonces que tiene un pie en la literatura, un pie en la filosofía, o los mitos de Platón, que son cosas que se estudiaban mucho en los Andes en esos años. A mí no me interesaban esos temas como la mitad entre filosofía y literatura, quería hacer por un lado literatura, por otro lado filosofía. Bueno, terminados los pregrados, venía enseñando en un colegio, daba clases de filosofía y por aparte de español, también de inglés, me quedé un tiempo enseñando y en el 2003 fui a recalar en Cornell, en donde empecé un doctorado en Roman Studies. Les cuento un poco de esa experiencia, desde el lado, si quieren, vivencial, antes de llegar al germen del libro. Uno no se da cuenta que viene de un país tropical, hasta tanto no vive en un lugar tan frío como hoy acá, en el estado de Nueva York. Especialmente en Bogotá, en donde hay ese clima que es como una primavera, un otoño, a veces lluvioso, a veces soleado, pero sin gran variación de clima todo el año. Yo me di cuenta que no sabía lo que eran las estaciones. Y entonces Cornell era un lugar maravilloso en donde nevaba desde Halloween, 31 de octubre, hasta el Día de la Madre, 10 de mayo, nieve. Con algunos pequeños brotecitos de pasto entre una cosa y otra, pero bastante, bastante nieve. Entonces era pasar de ese clima tropical, aunque no lo creamos así, de Bogotá, a ese elaje de esos parajes y a bibliotecas de investigación. Cuando estaba en el pregrado, me acuerdo de ir a consultar a la biblioteca de la Universidad Nacional en CD-ROM, el Philosopher's Index, para buscar la bibliografía de un proyecto que hacíamos con el grupo de investigación de latín de la Universidad de los Andes. Y eso era una cosa sofisticadísima. Uno poder ir, consultarlo y que estuviera toda la información ahí era una maravilla, ¿sí? Entonces, yo estaba saliendo de un medio universitario muchísimo más chico de la riqueza que hay ahora, ¿sí? Ya era un medio privilegiado. La Universidad de los Andes ha sido privilegiada desde su fundación, ha sido punta de lanza, ha estado siempre integrada al mundo. Pero, como les digo, yo tenía que ir a otra biblioteca, consultar un CD-ROM, ¿sí? No había acceso a bases de datos. Entonces, investigar en el MLA o en JSTOR, olvídense, ¿no? Eso no era así. Si acaso ver las entradas de las referencias bibliográficas en las bases de datos así, pues, CD-ROM, que ya era, pues, un avance frente al papel, y saber que los libros existían, pero no poderlos consultar, ¿sí? Y en Cornell está todo tapado de nieve, no dan ganas de estar afuera, y adentro hay bibliotecas infinitas. Entonces, ¿qué quiere decir una biblioteca infinita? Que lo que no se encuentre, se consigue, ¿sí? Que las políticas de adquisición de esas bibliotecas son así de generosas, y hoy en día la Biblioteca de la Universidad de los Andes puede hacer algo por el estilo, y no solo la Biblioteca de la Universidad de los Andes, sino de muchas otras universidades en el mundo, porque estamos en otro momento de integración, ¿sí? Por esas épocas se hablaba mucho, y esa fue una de las discusiones de los años noventas, de la globalización, ¿sí? Es un término que ahorita para nosotros está más naturalizado, más asumido, y al mismo tiempo sobre el cual reviste una inmensa malcomprensión, ¿no? Como que creemos saber qué quiere decir globalización, y luego si se nos pregunta, pues quizá es más complejo dar una respuesta. Entonces a mí me pasó, yendo a hacer el doctorado, enfrentarme con la globalización, así de simple, ¿no? Como darse cuenta de la diferencia entre centros de producción de saber más grandes y más chicos, ¿sí? Y eso es una confrontación muy fuerte, ¿sí? Y fea por momentos. Es un choque cultural, no solo una experiencia académica, intelectual, sino es un choque cultural. En eso empecé a leer un autor chileno que no era tan famoso, ni había sido traducido al inglés, que es Roberto Bolaño. Roberto Bolaño muere muy joven, a los 50 años, apenas empezando el siglo XXI, deja atrás de sí una obra muy rica, que trata, fue lo que me di cuenta, aunque no lo podía articular en ese momento, sobre la globalización, ¿sí? Entonces, lo interesante de esa obra de Roberto Bolaño, a mi modo de ver, es que reflexiona sobre la globalización al mismo tiempo que la obra misma se globaliza, ¿sí? Se distribuye, llega a otros lugares, y una de las suertes que me tocó como crítico literario, trabajando con, trabajando con la obra de Roberto Bolaño, es que como que anduvimos un camino juntos, por así decir, ¿sí? Yo escribía sobre un autor que de repente se divulgaba más, que tenía más interés, y fue como una ola, ¿no? Siendo Roberto Bolaño, pues claro, una persona mucho mayor, pero poco a poco, esto es parte como de la historia que cuento hoy, me pasó en varios círculos académicos e intelectuales que el apellido de Roberto Bolaño y el mío como que se empezaban a juntar, e incluso cuando uno busca, quiere investigar a Roberto Bolaño como que le aparecen cosas que yo escribí, y que escribí desde bastante temprano en la carrera académica, durante el doctorado, porque como les digo, no era un escritor que tuviera tanta divulgación, entonces, Jimena Briseño y yo escribimos un artículo que salió publicado en revista iberoamericana sobre Nocturno de Chile, ¿sí? Y es de las primeras entradas bibliográficas en ese tipo de revista que hay sobre ese autor. Ese artículo, por una cuestión de timing, como se dice, de oportunidad, de coyuntura, se fue citando, y citando, y citando, y yo, habiendo descubierto, pues, a Roberto Bolaño alrededor del 2005, seguí investigando, y también me daba cuenta que era injusto considerar a Roberto Bolaño de manera aislada, como si no hubiera ningún otro autor, ninguna otra autora latinoamericana, desde el boom hasta entonces, ¿sí? Entonces, me daba cuenta que al mismo tiempo que se erigía la reputación, la importancia de Roberto Bolaño, se cumplía esa profecía autocumplida de un escritor que piensa sobre la globalización que se globaliza, ¿sí? Eso traía consigo el eclipse, el oscurecimiento de otras figuras literarias que uno podría pensar son tan importantes y tan interesantes como Roberto Bolaño, pero que no eran elegibles a ese público global, ¿sí? Ahí, bueno, me voy metiendo un poquito con el contenido porque cómo podría no hacerlo, pero sí que me interesa contarles cómo ese germen del interés en el tema de la literatura y la globalización que se da en el 2005, que empieza en el 2005, está acompañada por un proceso pues que yo también estaba viviendo y sin que el libro tenga nada que ver con mi vida, sin que sea confesional, sin que sea un libro, digamos, personal, si uno puede oponer eso a lo académico, pues lleva consigo como ese impulso. 2005, germen descubro el problema, globalización, literatura, Roberto Bolaño. 2008, la tesis, la tesis doctoral busca para, digamos, quienes escuchan esto y no tienen familiaridad, que es una tesis doctoral, cómo se distingue eso de una tesis de pregrado y una monografía, una tesis doctoral busca ser una contribución a un campo. Entonces, la diferencia con una tesis de pregrado es que una tesis de pregrado de maestría se inscribe dentro de ese campo y contribuye al campo también, pero no necesariamente transforma el campo, el campo de estudios literarios. Entonces, una tesis doctoral idealmente busca cambiar la manera como se estudia algo, ¿sí? Entonces, una tesis de ingeniería mecánica no solamente analiza un material, sino, qué sé yo, cómo se trabaja con ese material, energía eléctrica, o sea, imagínense tesis que entran a ser parte como de lo que define un campo de estudios en lugar de solamente participar de ese campo de estudios. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos un poquito de ese primer avatar del libro, que es la tesis ya estamos en el año 2008. Entonces, lo que estamos viendo es la página de la universidad en donde hice el doctorado y si hacemos una búsqueda sencilla por mi nombre, esto lo hice hoy porque quería mostrarles cómo acceder a la tesis y me encontré con que la universidad de Cornell organiza por un lado mis libros, artículos míos o que se refieran a cosas que he publicado y pues eso de que haya 594 entradas la verdad me coge por sorpresa, no sé a qué horas pasó todo eso, en algún momento tuve que dormir pero bueno, ahí está y aquí aparece la tesis que está catalogada en físico en dos bibliotecas de esa universidad y también en un repositorio digital, entonces simplemente vamos acá, acá pueden ver cómo fue indexada, entonces las palabras claves son globalización, los autores principales que son Aira, Vallejo, Bolaño y Belatín, aunque haría falta más, había que priorizar a aquellos a los que les dedico más atención en ese documento que tenía como pueden ver acá ahora miramos cuántas páginas, no me acuerdo, 200 páginas, 200 páginas, que es estándar, yo diría de longitud, no es muy largo, no es muy corto pero pues es una tesis estándar de longitud, acá sale como una pequeña descripción de lo que hace pero entremos acá y les voy contando qué qué veo pues en retrospectiva, entonces está el título que sería algo así como gesticulando hacia lo global, la literatura latinoamericana al fin del siglo XX o al comienzo del siglo XXI, ese título pues fue el título de la tesis doctoral, el título del libro no es el mismo, el título del libro es Beyond Bolaño, The Global Latin American Novel, la primera parte del título juega con la aliteración de lo gestual y lo global y trata de entender como ese guiño a lo global, a la globalización que hacen estos autores, entonces eso es como el objeto de estudio, el guiño, el cómo los autores se globalizan y si se fijan el subtítulo es bastante genérico, bastante amplio porque recién estábamos entendiendo cómo pensar críticamente sobre la literatura latinoamericana en su conjunto en esos años, entonces así es de genérico, voy bajando un poquito para contarles un par de cosas más para que vean también cómo luce una tesis de estas normalmente estaría impresa en papel de archivo, muy papel pesado y había en ese entonces que entregar dos cajas con las resmas de las tesis para que se catalogue, hoy en día las tesis doctorales se pueden entregar apenas subiendo un PDF, eso también creo que es interesante pensar que en 2008 en el estado de Nueva York el papel todavía era el rey, le piden a uno que haga una ficha biobibliográfica de una cierta longitud de caracteres, hice eso en donde menciono algunas de las cosas que les he comentado y bueno, la dedicatoria, los agradecimientos para los profesores que me asesoraron, también ahí aparece por ejemplo Betty Osorio en la Universidad de los Andes, Jorge Volpi por un viaje a México, en esta película que son los libros pues esos nombres contribuyeron y lo que me interesaba mostrarles para apreciar mejor cómo van cambiando las cosas es esta tabla de contenidos que vaya que se cambió, entonces les decía que eran 200 páginas, esas 200 páginas estaban repartidas en un, dos, tres y cuatro capítulos, ¿sí? esos cuatro capítulos eran uno enteramente sobre César Aira que va a terminar convirtiéndose en distintos artículos que escribí sobre Aira que si no se lo han leído por favor háganse ese regalo saquen como me dice monja o la prueba o yo era una niña de siete años, es decir, hay muchísima obra de César Aira que hay que leer y también se ha editado en Colombia hay ediciones lindas hechas en Colombia entonces muy recomendado pero bueno todo ese primer capítulo salió del libro libro, ¿sí? se convirtió en otros artículos se asimiló a un capítulo del libro pero no se mantuvo como capítulo este segundo capítulo que ya les contaré un poquito más al respecto de qué va se convirtió en el último capítulo del libro ¿sí? entonces imagínense todo lo que tiene que pasar para que un segundo capítulo de cuatro ¿sí? se convierta en un quinto capítulo de cinco ¿sí? como que fue una reorganización del argumento del libro ¿sí? del 2008 al 2015 este capítulo sobre la Virgen de los Sicarios y el de Arte Conceptual y el de Literatura Nazi se mantuvieron más o menos igual lo que quiere decir que reescribí tres capítulos saqué entre una cosa y otra como dos y añadí otros dos o sea nada que ver ¿no? una cosa y luego luego otra bueno ¿qué pasa en el 2008? voy a parar un poquito para que no nos fatigue tanto el compartir una pantalla entre otra pantalla en el 2008 consigo un trabajo como profesor en la Universidad de Stanford en donde enseño desde entonces hace ya doce años ¿no? y a medida que voy dando clases también voy adaptando ese libro porque una de las expectativas dentro de la carrera académica en Humanidades en Estados Unidos es convertir la tesis doctoral en un manuscrito viable de libro académico hay una fuente que les recomiendo a quien esté viendo esto ahora o quien sabe cuándo porque a veces estas grabaciones duran más que los libros mismos que les recomiendo que se llama From Dissertation to Book de la tesis doctoral al libro de William Germano que tiene muchas reflexiones y consejos sobre cómo transformar una tesis doctoral cuyo objetivo sí es contribuir a un campo pero también es como mostrar que uno puede hacerlo ¿sí? a un estudio que se sostenga como un poquito más autónomamente entonces sí tal vez con William Germano a mano y también con una serie de talleres por ejemplo los profesores asistentes que empiezan en Stanford que empiezan la carrera en Stanford o en muchos otros lugares muchas veces pueden valerse de talleres llevados por profesores asistentes en donde se comparten manuscritos ¿sí? entonces me acuerdo que mi colega Marisa Galvez que es una medievalista francesa pues que estudia el medioevo francés estaba escribiendo un libro sobre cancioneros medievales entonces con Marisa nos sentábamos a leer borradores entonces yo leía borradores de sus capítulos de los cancioneros medievales y pues yo feliz porque además habiendo estudiado latín en los Andes y todo pues eso me encanta todavía y ella leía mis capítulos sobre Roberto Bolaño o sobre Fernando Vallejo y nos comentábamos con ella y con otros colegas en la viabilidad de los argumentos entonces fíjense como pues yo puedo decir y Marisa puede decir holgadamente que que hemos escrito los libros y que los sufrimos los sudamos son el producto de nuestro esfuerzo pero es que eso no se puede de a uno ¿sí? es decir si yo no hubiera estado volviendo un poquito más atrás pues por supuesto en la Universidad de los Andes también en la Universidad de Cornell en la biblioteca que les digo trabajando con los profesores que trabajé o en un grupo como el que tuve con los profesores asistentes aquí pues el argumento no es que no hubiera existido incluso hasta el manuscrito se hubiera podido producir pero no tendría la misma consistencia ¿sí? creo que ese es un punto importante hoy en día en que se produce fácil ¿sí? cuando uno abre hoy en día un Google Doc un documento de Google y está escribiendo el mismo documento el algoritmo le sugiere la siguiente palabra cuando está diciendo estimados est determina estudiantes entonces solo hay que poner marcar la tabulación y termina de escribir si uno nunca aprendió ortografía pues ya para qué ¿sí? dado que que el algoritmo también le revisa todo entonces justamente ahora estamos en un contexto de hiperproducción y es fácil y tentador incluso producir sacar cosas que de pronto no reflejen lo bueno que podría ser lo consistente que podría ser un manuscrito ¿sí? entonces es una es una paradoja pero a veces hay que ir más lento para poder poder tener tener un poquito más de consistencia y mal que bien cosas como este taller que les digo se trataban de eso de consistencia más que de que de rapidez bueno 2008 entonces la tesis 2015 el libro y les muestro está acá este es un ejemplar de la edición de paperback en rústica también lo hicieron en tapa en tapa dura y les voy a compartir ahora en mi pantalla la página de la editorial de la universidad de colombia que pues me permite así a la volada contarles más del libro entonces bueno ahora claro y la pregunta ¿cómo llegó esto a la universidad de colombia? entonces de la misma forma que cuando alguien postula a un puesto de profesora o de profesor y es seleccionado bajo tras una serie de filtros y entrevistas y de procesos lo mismo pasa con los manuscritos del libro entonces yo envié una propuesta de manuscrito del libro al editor le interesó quiso ver entonces un capítulo y cuando tenía un capítulo y la descripción del libro se lo envió a evaluadores externos ¿no? hacer el blind peer review y con los fallos de los evaluadores que fue pues positivo se lo pasó al comité de la editorial que también se decidió a sacar esto entonces como que hay bastantes etapas que van de las que ya de por sí son varias etapas ¿no? entre ese interés convertido en una tesis ahora en este manuscrito convertido en este libro que ven acá salió en enero del 2015 como pueden ver en tapadura y por suerte el libro pues le fue bastante bien para un libro académico yo recibo cheques de regalías por montos insignificantes pero que son menos insignificantes que lo que normalmente son los cheques de regalías de un libro académico entonces el libro le fue muy bien en cuanto a ventas en el medio académico lo compró en las bibliotecas se empezó a citar a reseñar y eso también pues se refleja en en esta página que armó la editorial ¿no? con citas sobre el libro de hecho hacía rato que no he entrado acá y parece que han puesto otras wow ok acá nos estamos enterando al tiempo ustedes y yo de las de las citas esto es mucho como de la edición en Estados Unidos ¿no? esa cultura del blurb de de las pequeñas descripciones de otras personas de otros lectores tiene de bueno que si por decirles algo ustedes conocen a David Foster la primera persona que opina ahí o a Theo Hahn o los libros pues de Jim Franco como que ven que hay un aval y tiene de malo que a veces es difícil leer el libro porque hay demasiado para texto pero bueno aquí está quiero mostrarles esta sección de vínculos porque de hecho aquí hay algunas conferencias que les pueden interesar paso a hablar bueno antes de hablar sobre los contenidos del libro en más detalle quiero contarles de lo que vino a pasar recién ahora en 2020 que están viendo en su pantalla que es la publicación de Beyond Bolaño The Global Latin American Novel en español con el sello de la editorial crítica que es una de las de los sellos más interesantes desde el punto de vista del ensayo ensayo académico ensayo literario de Planeta ¿sí? y esto se llama en español Los Aleph Bolaño y la literatura y la novela global latinoamericana porque el concepto principal es ese de una novela que puede ser global y latinoamericana a la vez de eso trata el libro pero ese juego de palabras de Beyond Bolaño que funcionaba bien en inglés de nuevo con aliteración y también usando el gancho de lo que para un lector anglosajón es el único escritor que conoce ¿sí? eso no funcionaba bien en español en cambio porque imagínense algo así como más allá de Bolaño español como que no ni suena bien ni significa mucho pero Los Aleph que es una figura con la que trabajo y que viene de Borges pues funcionaba un poco mejor entonces así quedó y esto salió en 2020 ok paso pues a contarles abuelo de pájaro porque miren la hora de qué va este libro y habiendo hecho la salvedad de que el video es genial pero mejor leer los libros entonces postula que hay una relación tensa entre el lugar de enunciación que es América Latina y la literatura mundial que es una manera de estudiar literatura que de alguna forma ya se hacía en la carrera de literatura en los Andes en los años 90 ¿sí? en donde había de pronto clases sobre el escritor checo sobre Kundera o sobre Rabal donde leíamos a Walter Scott donde de pronto aparecía un profesor inglés a dar clase de Shakespeare porque estaba invitado pero también había el Shakespeare que daba Amalia como que nosotros estábamos ya en los Andes haciendo literatura mundial como paradigma de de organizar todo ese acervo pues casi infinito que es la literatura entonces hay ese modelo literatura mundial hay un modelo que es latinoamericanista con el cual en tanto colombianos teníamos bastantes conflictos en esa época en los periódicos podía aparecer un anuncio que decía viaje a Suramérica ¿sí? y nadie lo veía como nada raro porque Suramérica es donde está Machu Picchu y las llamas y ¿no? viaje a Suramérica a nadie se le ocurre que Colombia está en Suramérica ¿sí? entonces había un hay un conflicto entre Latinoamérica como manera de enmarcar el estudio de la literatura y lo global o la literatura mundial no es lo mismo pero por ahora pues digamos así como manera de estudiarlo o sea independientemente de donde venga la gente o priorizando el hecho de que sean de una región y si son de la región pues que importa que sean de La Paz o que sean de Iquitos o que sean de Asunción Paraguay entonces formulo la idea de que hay un canon de novela que es tanto latinoamericana como global y que pone en tensión esa oposición ¿sí? lo que me interesa es esa tensión también me interesa la crítica ideológica que hacen estas novelas de un modelo de globalización que es economicista muchas veces impulsado desde los Estados Unidos que realmente puede ser americanización más que globalización y me interesaban obras que así no lo hagan explícitamente critican esa ideología de la integración del mundo en torno a un mercado común ¿sí? y en este momento decir eso es claro diáfano es que lo digo y me parece no les puedo ver en este momento pero me parece que se entiende ahora créanme que cuando estaba recién formulando esto y no porque no lo supiera decir a lo mejor no también pero ya lo podía decir pero no era fácil de entender ¿sí? porque la globalización no se cuestionaba era como un nuevo eh estado natural de las cosas en Colombia tuvimos la apertura bajo el gobierno de César Gaviria que era la globalización como se llamaba en Colombia pero reconocer que tenía que ver eso con las políticas de Margaret Thatcher o Ronald Reagan o con el neoliberalismo eso uno solamente veía como unas piezas del rompecabezas y tuvo que pasar algo que vemos hoy en día que es la crítica a la globalización proveniente de la derecha desde figuras como el actual presidente de Estados Unidos de cuyo nombre no quiero acordarme ¿sí? que critica la globalización pero desde la derecha o sea desde algo que busca más la concentración del poder y el capital que la globalización misma ¿sí? ahora quizá lo único valioso de esa crítica es que nos permite ver esa construcción ideológica que es la globalización como integración financiera formulada después en 1989 y trastocada de manera fundamental en 2001 con la guerra contra el terror me interesan entonces en el capítulo 1 ahora sí muy brevemente novelas de tema nazi escritas por latinoamericanos que en mi lectura es una manera de pensar la de América Latina y el mundo haciendo uso de un tropo conocido por todo el mundo que haya visto cualquier película de acción posterior a 1945 me interesan novelas de escapismo por primera vez de manera como importante influyente sur-sur escapismo por ejemplo entre Brasil y Budapest y hay una novela fantástica de Chico Buarque que estudio con atención porque empezamos a imaginar relaciones que van más allá del triangulito de América Latina Estados Unidos y Europa occidental y se abren a otros lugares del mundo que es algo que en nuestro mismo concepto de mundo a veces como que se sale queda por fuera en continentes enteros tengo un capítulo sobre libros que transcurren en supermercados y me puse a pensar en qué cosa era un supermercado cuando empiezan los supermercados y eso es una experiencia vivencial de la globalización que no sabíamos que estábamos viviendo porque se volvió muy normal unas generaciones mayores a la mía sí que recuerdan un momento en donde entran los supermercados a Bogotá por ejemplo en donde antes se mercaba en las plazas o en las tiendas y de repente esta manera de ser estadounidense de carritos de supermercado que llenan los baúles de carros de automóviles pues con compras se distribuye alrededor del mundo y hay como que detrás de esos carritos de supermercado hacer autopistas favorecer modos de transporte individualistas en fin me puse a pensar en qué era un supermercado y en qué puede encontrarnos las novelas de supermercado sobre esa globalización luego me interesó y me interesaba desde mucho tiempo atrás el mal llamado fenómeno de la narconovela y digo mal llamado porque narco no es un subgénero literario lo narco no está separado de fenómenos como la criminalidad la pobreza la desigualdad económica llamamos cosas narco y las ponemos como en una cajita aparte cuando están metidas en el resto de la sociedad y en la vida cultural y me interesaba como esas narconovelas también son una reflexión de los flujos transnacionales y en el último capítulo también me ocupo de el arte contemporáneo que termina siendo algo que la novela latinoamericana de esta época como que adopta con gran entusiasmo y en mi lectura se trata de o mi interpretación se trata de una manera también de establecerse no ya en la república mundial de las letras que es un término que circula mucho también sino en el mundo del arte como que son escritores que se están internacionalizando perdón internacionalizando a través de este adoptar de los recursos del lenguaje y a veces de la misma circulación del arte contemporáneo y todo eso todo ese panorama de novelas posteriores al 89 de Chile Argentina Colombia México Brasil y esa propuesta para entender ese canon pues lo encuentran aquí en un libro traducido por Magdalena Holguín a quien estimo muchísimo y que está disponible que puede llegar creo que por por Rappi a sus casas si lo piden en la página de Planeta y siendo las 2 y 45 acá que son las 4 y 45 allá me pidieron que hablara más o menos por 45 minutos me encantaría conversar Claudia su micrófono está apagado ya Claudia es que le ha quitado los permisos pero ya se puede desmutear tiene que darle desmutear quitarle el silencio el verbo desmutear yo creo que este año yo sé yo sé desmutear perdón disculpen es que Luis Antonio me había muteado como dice él Héctor si quiere terminar bien y cerrar su historia tranquilo aquí podemos estar un ratico más para que no pegue ese carrerón final que acaba de pegar bueno no no y también para que en las preguntas lo vayamos desplegando de hecho voy a voy a contestar a una pregunta que veo de Leandro Vinasco Agudelo de donde proviene el título Los Aleph eso sí pues había que decirlo desde un comienzo bueno el Aleph es un objeto paradojal que imagina Jorge Luis Borges en un cuento de 1944 de ese mismo nombre que contiene todos los puntos del universo pero también una infinidad de perspectivas es una maravilla de cuento que ha sido muy leído y releído y cuando estaba organizando este corpus encontraba mucho de Borges pero también encontraba la figura retórica sobre la que está construido el Aleph que es el multum imparvo el mucho dentro de poco Borges que trabajó tanto con experimentos cuasi filosóficos con paradojas con estos retos de la imaginación trató de extremar la idea del multum imparvo con varios órdenes de magnitud es decir no solamente que todo el mundo está en miniatura ah bueno eso me puedo imaginar es una infinidad de perspectivas contenidas dentro de este objeto que es el Aleph entonces es un orden de infinito más grande o sea Borges pues que también leía Cantor y que jugaba un poquito con filosofía de las matemáticas hace este objeto que es que tiene varios órdenes de infinitud dentro de sí entonces ante un fenómeno como la globalización pues que va a ser un libro si por ahí hay una frase con la que me topé y que me hizo pensar también que es el mundo no cabe dentro de un libro entonces como se relaciona esta obviedad de el mundo no cabe dentro de un libro con el objeto paradojal narrado matemático geométrico de Jorge Luis Borges entonces me di cuenta que estaba tratando con novelas con cuentos que son historias de lo imposible y tenía que entender la representación del mundo que estaban haciendo desde la negatividad desde desde de qué manera cada uno de estos libros por necesidad fracasa falla en tratar de entender no sólo el mundo en su conjunto sino esa integración acelerada como aléfica por convertir esa palabra en un adjetivo y entonces el título Leandro a su pregunta se refiere a cómo fui encontrando una serie de novelas alef que tratan de capturar ese mundo y esa globalización dentro de la forma narrativa de la novela resultando también en conflictos dentro de cómo puede funcionar una novela cómo cuenta su historia de principio nudo desenlace qué es un clímax cuántos personajes puede tener como que ahí es donde uno aprecia también la destreza de lo que hace Roberto Bolaño en esas novelas con muchísimos lugares con muchísimos personajes de que le permiten capturar negativamente ese objeto paradojal más recientemente y quizá algunas personas estuvieron en un lanzamiento virtual hace poco en donde mencioné esto hay novelas que incluso de manera programática más recientes están buscando este efecto y eso sería Kentuckis de Samantha Schweblin la escritora argentina es interesante ver cómo digamos ese evento de lo de Bolaño termina volviéndose hasta cierto punto formulaico y a mí me parece que esa novela vale la pena leerla me parece interesante pero pero bueno creo que hay algo ahí programático y formulaico en buscar esa globalización más que en dejar que a la forma de la novela le suceda esa experiencia de mundo entonces esa era una pregunta que me parecía bastante útil para poder hablar un poquito más de ese tropo que está a lo largo del libro también veo saludos de Andrés Burbano a quien saludo de vuelta un proverbio muy bonito y que viene a posta de lo raro que es no poder presentar un libro en una feria de libro que sea tan difícil hacer que los libros lleguen de un lugar a otro de repente fíjense este libro que trata sobre globalización lo vivimos en una época con la pandemia que está muy interconectada y estamos todos alrededor del mundo viviendo algo parecido y también estamos aislados entonces como que las contradicciones de la LEF las estamos viviendo en carne propia de otra manera es otro capítulo es interesante creo leer este libro en este momento veo una pregunta de Martín Camargo dice en el rock latinoamericano el escapismo muchas veces se da a sur sur desde cualquier país hacia la ciudad de México quería preguntar si entre sus investigaciones hay alguna referencia sobre el escapismo del arte de América Latina hacia el nuevo paradigma que implica la escritura de Bolaño a la segunda parte de la pregunta sí este libro Billón Bolaño lee Los detectives salvajes literatura nazi en América alude también a Nocturno de Chile y se mete un poquitito con 2666 pero hay un libro posterior que acaba de salir en inglés no sé cuánto tarde como sea posible traducirlo al español pero por supuesto que me interesaría que se llama Things with a History en donde hago una relectura de 2666 y me dedico bastante a ese libro un cambio que propongo tiene que ver con el juego de el nombre de Roberto Bolaño y su alter ego Arturo Belano y en general las referencias a los anos en la obra de Roberto Bolaño y a partir de esas referencias hago otra interpretación de conjunto de esa también figura aléfica el anos mundi el ano del mundo que es una imagen de batalla entonces si a alguien le interesa leer más sobre la interpretación que hago de 2666 los invitaría a ver el libro más reciente hay una pregunta sobre el arte uff si claro cuando hablo de narconovela no hablo de arte hay un capítulo en donde hablo de arte conceptual como con Duchamp y con Beis Joseph Beis principalmente y luego cuando estoy hablando de narco hablo más de telenovela y también de iconos religiosos como que esos capítulos por como quedó escrito el libro a la pregunta de Andrés no se mezclan pero por supuesto que pues podría uno establecer relaciones y eso hace parte de la pregunta más grande sobre dónde empieza y dónde termina la literatura porque el estudio de ese objeto inestable todavía debe mucho a la categoría de las Belletco y a pesar de que tengamos tantos escritores que trabajen con artes como Mario Bellatín tantos artistas que trabajen con literatura como Felipe Arturo lo último que acabo de ver de él muy interesante pues tenemos por suerte en los Andes en una misma facultad no así en todas partes pero por suerte en los Andes sí dos carreras aparte de arte de literatura y llevamos a la gente que quiera trabajar en entrelugar a ser marginal entonces pues ahí hay muchas preguntas por hacerse y también para los creadores para la gente que haga arte que haga literatura pues qué tanto quiere tenerla en una cajita o no o sea sabemos que la vanguardia lo tenía muy integrado Hugo Ball el dadaísmo en Colombia el grupo de Barranquilla ahí estaban sentados en la mesa pues pintores escritores periodistas hasta algún financiero entonces bueno eso es simplemente una reacción sobre sobre si es importante pensar junto la literatura y el arte y como parte de lo mismo tratando de darle especificidad a la forma como que a mí si no me gusta improvisar demasiado sobre arte como que yo he escrito un poco pero cito a mis fuentes y confío en los historiadores del arte y les agradezco por su trabajo y espero también que los historiadores del arte pues a la hora de echar mano de la literatura primaria también de pronto consideren la secundaria o sea los estudios sobre literatura otras preguntas o comentarios Héctor yo yo asumo el privilegio de tener el micrófono para preguntar por Mario Bellatín él pasó por aquí hace unos años ya hartos y estaba en la época dorada de las discusiones sobre las prótesis y claro eso para él era toda una una performance ¿no? finalmente de su propia persona y de su obra no sé usted por dónde lo cogió a Bellatín cómo cómo fue su trabajo con con la obra de ese mexicano increíble maravillosa Bellatín maravillosa pregunta pues me pasó pensando sobre eso que aparece mencionado en sus obras como el método mariótico y como tomándoselo en serio entonces pensar cuál es el método mariótico el método de Mario un método personal y en esas épocas en ese momento me interesó mucho la obra de Joseph Boyce y entendiendo cómo Joseph Boyce hacía su su producción artística cómo reincorporaba elementos materiales dentro de las obras a medida que iba explorando otros horizontes me di cuenta que lo mismo hacía Mario entonces que el problema es que estábamos leyendo su obra valiéndonos de unas herramientas retóricas cuál es la metáfora de este cuento cuál es la trama cuál es el desenlace todo eso en lugar de pensar eso al lado de herramientas de la crítica del arte como una instalación es transformada por otra cómo se da la composición de un cuadro cómo hay un desplazamiento en el espacio es decir usar ese vocabulario de arte para leer literatura de repente le permite a uno apreciar entender disfrutar más del método mariótico entonces por ahí fue ahora Mario es un creador muy íntegro muy consecuente con su trabajo lo de él no es pose Mario es dervish él es una persona que piensa desde su cuerpo y su cuerpo digamos la prótesis hace parte y no hace parte de su cuerpo entonces cuando él escribe estos textos tan evocadores pues lo hace desde ese lugar de pensar la relación de lo humano y lo no humano de la prótesis y el cuerpo como una relación interna él mide mucho sus palabras no me gusta todo lo que ha escrito hay libros que yo no digamos releería pero Perros Héroes me lo relevo con gusto lo enseño encantado El Gran Vidrio también Los Fantasmas del Masajista es una joya entonces también rico poderlo releer o sea que no se vuelve una cosa de que no sé por aquí pasó este escritor extravagante hacer esta performance que pues sí o sea todo eso es cierto sino que se quede ¿qué es lo que está pensando sobre la relación arte-vida y todas las demás que puede ser útil para nosotros relevante para nosotros Bien sí ahí le llegaron dos preguntotas ¿quiere que le ayude? Veo la de Juan Diego Urjuela que uy la entrevista con Lemebel no es que esa entrevista es tremenda sí sobre yo sé cuál es esa entrevista Juan Diego y ahí también está Rubi Carreño una crítica si no estoy mal creo que es creo que es Rubi una crítica chilena a quien Lemebel invita también como una sorpresa que llega tarde a la entrevista están grabando en radio y como que lo toma de sorpresa a Bolaño y le dice le dice a Bolaño es una cosa increíble pero Roberto los los escritores no escriben la literatura los críticos escriben literatura algo por el estilo y Roberto le dice pero qué soberbia qué soberbia y se quedan en un impase y es un momento muy tenso incluso ella parece en un momento como ser como comprensiva con Bolaño y le dice algo así como pero es así por Roberto es así por Roberto porque Bolaño como muchos creadores desde su obra estaba tratando de impactar la manera en que esa obra iba a ser percibida y de hecho eso hace parte de su creación eso pues es muy común y había un debate entre si Bolaño podía hacer un escritor chileno o no y entonces él dice pero si no soy chileno qué más voy a hacer entonces la política de Bolaño está marcada por esos ires y venires por ser chileno mexicano catalán latinoamericano ahora del mundo tratar de ver esas disonancias entre esos aspectos entre esos lugares de enunciación creo que esa es parte de la política de Bolaño y también Juan Diego creo que hay una política ahí de la juventud porque para Bolaño ser joven como que es ser rebelde y uno puede estar de acuerdo en desacuerdo pero Bolaño en eso sigue a Salvador Allende que en un discurso famoso en México como que insinuaba que es como parte de la constitución biológica como del cuerpo joven el ser rebelde entonces por ahí va la respuesta a la pregunta pero hay mucho por leer veo que Lida que escribió sobre el Bogotazo pregunta por la diferencia entre primaria y secundaria se refiere Lida a por decir algo Cien años de soledad como texto primario o el libro de Michael Palencia Roth sobre las referencias bíblicas en Cien años de soledad como ejemplo de literatura secundaria entonces ¿por qué secundaria? pues porque si no existe la obra narrativa primero pues no hay el estudio crítico ahora eso se vuelve más complicado porque es que cuando releemos la fuente primaria a veces más o menos inconscientemente estamos adoptando los criterios de las fuentes secundarias entonces es una relación como de mutuo de mutua colaboración ¿no? muy bien no sé si haya gracias a ti Juan Diego no sé si haya otras preguntas o comentarios es raro esto bueno ya estamos como medio acostumbrándonos a la torpeza que tenemos todos bueno Claudia no que lo hace magníficamente y estoy aprendiendo pero esa torpeza que tenemos manejando este formato ya que estamos tanto tiempo en internet busquen antes de que la bajen en YouTube un conversatorio que tienen García Márquez y Neruda es que lo vi hace poco por eso se me ocurrió que graban en París como en el 71 todavía bajo el gobierno de Unidad Popular y ninguno de los dos está cómodo con la entrevista televisiva les parece posuda están como sentados con una biblioteca de fondo y García Márquez está con una camiseta como tomando tomando el pelo y no saben qué tan serios o qué tan en broma hablar me parece genial ver eso ahorita porque se da uno cuenta como de de la incomodidad del medio de la misma manera que ahora nosotros tenemos incomodidad con esto dentro de un rato miren esto va a ser todo pulido bien producido estandarizado pero ahorita la verdad hay un espacio para error enorme pues es que no nadie aprendió a hablarle a una pantalla ahorita hace un rato como que las caras de ustedes no las veo en un momento no sé por qué no vi a Claudia entonces le estaba hablando una pantalla entonces trataba de hacerlo más como elocuente posible pero hablarle una pantalla negra es una experiencia de nuestro tiempo sí es terrible es terrible y con los letreritos ¿no? con los letreritos de la gente que no o no puede o no quiere o sencillamente no muestra la cara para estar ahí ¿no? es nuestra pelea permanente en clase bueno pero ese es otro tema yo quería hacerle una pregunta Héctor ya que usted mencionó a Samantha Schweblin quería saber cómo juegan en esas ligas mundiales y globales las nuevas escritoras latinoamericanas como Valeria Luisel y Mariana Enrique es la misma Margarita García Robayo hay como una una explosión de escritoras latinoamericanas por estos tiempos que está supremamente interesante y asociadas también a temas muy muy contemporáneos y muy a la orden del día más allá de los feminismos clásicos ¿no? como por ejemplo la ecología feminista o ese tipo de relaciones con el mundo contemporáneo desde las autoras ¿usted cómo ve eso? Pues juegan muy bien a la pregunta juegan maravillosamente sí circulan se leen se traducen se traducen de ellas de las que usted mencionó a la que le ha ido mejor desde cierto punto de vista es a Valeria Luiseli Valeria Luiseli tiene un libro que a mi modo de ver es muy importante valiosísimo que es el ensayo en 40 preguntas que cuenta la historia de la inmigración y de los esfuerzos para tratar como de reprimir a la gente inmigrante en este país a partir de un cuestionario de inmigración justamente entonces como ejercicio formal es riquísimo porque va pasando de preguntas a medio respuestas y es la traductora de uno de estos formularios para los entrevistados que está como mezclando ahí experiencias de su vida como migrante legal funciona maravillosamente ese libro creo que es un aporte a la forma a la novela y que uno puede leer junto con alguien como Yuri Herrera en los trabajos del reino como que ahí hay algo muy interesante que pasa en la literatura mexicana contemporánea por otro lado lo que escribió Valeria Luiselli después que es una elaboración más larga de eso que fue publicado en inglés en mi modesta opinión y que no salga de los 300 likes que vamos a tener en youtube en dos semanas pues no está interesante porque es una novela más predecible que busca conmover con estrategias como de personificación y de empatía sin pensar el texto de la ley de una manera tan sofisticada como ese texto anterior entonces yo creo que ahí hay que ir con pinzas hay que ir como autora por autora libro por libro y pensar cuál cuál es el horizonte como de divulgación y desarrollo entonces si el baremo es que se lea mucho entre lo que en Estados Unidos se llamaría middle brow que no es ni high brow ni cultura popular pues yo creo que Valeria pues le está yendo súper bien con ese libro y hablando en democracy now y dando charlas en universidades haciendo una trayectoria como medio Junot Díaz pero lo interesante me parece es ese libro un poquito anterior más modesto pero más cuidado con un trabajo más fino me permito opinar por Claudia por contestar a la pregunta toco opinar pero bueno lo de Valeria es muy importante Margarita García Roballo es una escritora latinoamericana que eso también es interesante porque no es una escritora colombiana está en Argentina Nisamaria Nisamaria exacto entonces Margarita como alguien que faltaría en esa lista que es Paola Gaviria ¿no? Power Paola sí Power Paola claro son grandísimas pues son unas unas maravillosas escritoras también yo creo que los debates que ha habido pueden ser un aporte ¿no? el debate en torno a si en la obra de García Márquez todos los personajes femeninos son musas madres o mozas me parece que era la frase famosa tenía un aspecto ese debate como de espectáculo de Twitter y de como que hay algo ahí que se consume muy rápido ¿sí? y que es parte como de una economía de medios también pero pues se quedó toda una como reconsideración de la figura del padre lindo o sea lindo que eso pase tenemos varios estudiantes aquí presentes han escrito recientemente sobre 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 temas en esa dirección ¿no? como de releer por ejemplo Camila Pepán las voces femeninas en los grandes patriarcas ¿no? Álvaro Cepeda y García Márquez ¿no? eso es súper interesante sí y hay tanto tanto por hacer sobre todo como decía Claudia como más allá del como del primer feminismo como que no es y no estoy pensando técnicamente primera hora segunda hora tercera hora sino como de ese momento de de buscar a la mujer porque el espacio le está siendo negado en el discurso yo creo que eso está muy bien pero hay que construir hay que comentar enriquecer no es suficiente como con tratar de imponer una lógica de representación ¿no? en este sí lo faltan mujeres de acuerdo pero ¿qué más vamos a hacer con lo que escriben las mujeres? ¿no? sí, sí hay una pregunta ahí de Juan Hernández ¿la ve? sí gracias por la pregunta Juan voy a traer ah bueno no mentiras lo tengo acá este es el libro que que acaba de salir en inglés ¿no? thanks for the history que pues ahora decir me encantaría que quien se anime lo lea me escriba un mensaje me cuente que piense y la pregunta es de ¿por qué me pasé de globalización a nuevos materialismos? ¿sí? como los temas teóricos que trabajan los libros y la respuesta es que pensando más y más sobre la globalización me di cuenta que lo que viaja muchas veces es son objetos ¿sí? de hecho fíjense que curioso que las personas el movimiento de las personas está altamente controlado regimentado ¿no? regulado entonces cuidadito con que entren más jornaleros trabajadores de México de los que siente o piensa Estados Unidos que necesita etcétera ¿no? como muy controlada la migración de personas pero que vengan todos los 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 televisores armados en Tijuana y las neveras y que traigan todas esas mercancías baratas entonces los objetos viajan por todas partes y las cadenas de producción se articulan alrededor del mundo y las personas con pasaporte no más ¿sí? entonces pues escribiendo sobre globalización parecía que tenía que escribir sobre objetos que era muy importante pensar lo no humano y la agencia de lo no humano entonces por ahí seguí arando y como que no dejé de pensar en globalización pero sí cambió mi manera de pensar entonces un cuento al que yo pues como que me refiero con alguna frecuencia porque me abrió muchas perspectivas de César Aira como el carrito en donde de manera muy resumida un carrito de supermercado al final de como un cortejo con un personaje que se va a amarrar los zapatos y le dice algo que le va a decir el carrito le dice yo soy el mal ¿sí? lo estoy contando mal rápido simplemente por un ejemplo pero la primera vez que yo leí eso pensé claro estas son las narrativas del supermercado esta es una crítica de la imposición del neoliberalismo por eso dice yo soy el mal pero no pensaba en el carrito como objeto ¿sí? como que lo leía como un símbolo de lo que quería contar ese cuento como una especie de alegoría y cuando empecé a pensar con la agencia con la sí con la agencia de los objetos de los no humanos me di cuenta que hay algo que hacen los carritos ¿sí? para pensar en la agencia de los no humanos uno puede imaginarse un martillo ¿sí? el martillo pide que uno golpee con él ¿sí? no tiene la agencia que tiene una persona cuando nos dice no sé hola o dame la mano ¿sí? no tiene la agencia en ese sentido pero tampoco es un objeto pasivo ¿sí? como que hay cuasi sujetos y cuasi objetos ¿no? bueno en fin me bebí de esa bibliografía de los nuevos materialismos encontré también su trayectoria dentro de América Latina y el nuevo libro piensa la globalización todavía pero más dentro de esa historicidad de los no humanos entonces esa sería la respuesta a la pregunta de Juan también Juan le puede interesar el contrapunteo del tabaco y el azúcar de Fernando Artís como un texto cubano latinoamericano que ya estaba haciendo nuevo materialismo cuando todavía no lo llamábamos así y Lida nos pregunta ay los payasos sí los payasos es una maravilla comentando de otro texto corto de César Aida que además uno no sabe cómo cómo catalogarlo ¿no? si son novelas si son cuentos son son novel muy bien bueno Héctor qué placer qué cantidad como dijo creo que Lida o alguno de ellos qué cantidad de libros qué cantidad de temas qué cantidad de posibilidades súper interesante muchas gracias no sé si alguien en el público quiere animarse aquí en este último en este último minuto por ahí preguntaba Alejandro Amaya si nos recomienda algún libro que no sea tan vendedor y tan famoso para leer por estos días 5-5 ¿ya se leyeron 5-5? no no ¿eso qué es? eso es se llama Nicolás Llano ¿colombiano? sí ay no claro 5-5 con números o con letras con números así uy eso es eso es una joya calificación 5-5 así sí voy a ver si encuentro algo en internet es que es como medio raro se ganó un salón de artistas a Andrés Burbano le interesaría mucho si no lo ha visto Nicolás Nicolás Llano Linares 5-5 sí acá estoy viendo la la portada a ver a ver y les les comparto la portada esto hay que comprarlo antes de que se agote como que de acá podemos salir todos y comprar los últimos ejemplares porque es un libro de artista que es también una gran obra literaria pues me pareció por lo menos es lo que me ha motivado leer recientemente así que me preguntan por recomendaciones bueno a propósito de una gran escritora está Fernanda Melchor contemporánea de huracanes esa es otra esa es otra claro ese más conocido digamos raro 5-5 a lo mejor después de esta conversación es menos raro pero temporada de huracanes pues es un libro que se se instaló es que es un libro canónico casi que de llegada también quería invitar a los estudiantes de literatura que quieran seguir ahondando en la crítica literaria que quieran escribir como cada vez más y mejores estudios sobre tantos temas que nos interesan y que no han sido historiados que postulen a los doctorados en en universidades tanto en Colombia que hay buenos doctorados por suerte antes no era así como también en Estados Unidos en otros lugares anímense si quieren dedicarle cinco años a leer y leer como con más rigor y con más tiempo anímense a postular Stanford Columbia Cornell Duke Rice hay muchas oportunidades sabiendo también que el así llamado mercado académico está bastante limitado en todas partes y que no necesariamente y eso es una pena pero es cierto y prefiero comentarlo al mismo tiempo que les hago esta invitación comentar que no es tan claro conseguir plazas académicas después de dedicarle seis años a hacer un doctorado es una realidad al mismo tiempo considero que hacer un doctorado es como un bien en sí mismo y que es una delicia no es fácil pero es pero es una delicia y y lo recomiendo sí y eso era así como a grandes rasgos no les conté tanto del libro porque no no me parecía tan interesante como contar un poquito por los laditos como la historia de cómo un interés pues se convierte en una tesis que tras muchas revisiones se hace un libro y todavía un tiempo después se puede traducir y aparece ya de vuelta donde siempre tuvo que estar que es en Bogotá y en español muy bien muy bien muy bien bueno pues Héctor muchas gracias me pareció muy interesante muy sugerente abriendo caminos y mentes y de todo muchísimas gracias ojalá vuelva pronto ojalá venga en persona ya será el año entrante pero ojalá podamos vernos muy pronto y podamos invitarlo en persona muchas gracias Héctor estaría encantado y además prometo ir peluqueado que conste no 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 le queda muy bien le queda muy bien ese look muy actual uy ahí siguen preguntando Bea es que estas preguntas deben venir desde Facebook ¿cierto Lucho? ¿será? sí que habría una pregunta de Omar Rafael González veo la pregunta de literatura va a comentar a ver les comento de las que veo entonces de la pregunta de literatura y cine hay un libro que les recomiendo de Ignacio Sánchez Prado que es sobre cine y neoliberalismo en México y eso para pues todos que hemos visto la carrera de Cuarón y todos estos directores mexicanos que triunfan en Hollywood y tal está interesante de pensar también porque la ley del cine en Colombia es tan distinta de la integración de México con los Estados Unidos entonces el libro de Ignacio Sánchez Prado y el libro de Juana Suárez sin embargo Colombia son grandes estudios enfocados en el cine sobre la relación literatura-cine no se me viene nada en este mismo momento a la cabeza pero claro hay mucho que hacer pero hay que creerle a los estudiosos del cine y aprender de ellos porque pues por ejemplo Juana ha hecho archivística cinematográfica eso es realmente una profundidad de trabajo con el medio que vale la pena y hay otra pregunta que dice de las relaciones entre globalización y mundialización sí ahí hay como muchos mucho por hilar fino y eso lo hago en la introducción del libro que trabaja sobre el concepto de Aleph de Borges y que habla sobre cómo cuando hablamos de globalización ya estamos efectuándola es un concepto que se autoafirma que es como performativo y que a pesar de que no defina un objeto lo constituye y lo comparo con ilustración la ilustración que cuando hablamos de ilustración no pensamos en un libro pintado o en inglés enlightenment no pensamos en una llama y trato de recuperar el aspecto metafórico globalización y tratar también como desde esa operación metafórica como uno podría pensar del iluminismo a partir de la luz en fin para ese tipo de preguntas muy valiosas sí les recomiendo ir como más al contenido del texto y a cómo trato de ir destilando los conceptos para poder trabajar con ellos muy bien bueno pues ahora sí tocó parar ¿no? tocó pero muy generosos todos con su tiempo eso sí que gusto que gusto pues casi verlos 90 personas a caray sí hubo 40 y pico en aquí en el en el sitio y otras tantas en Facebook muy bien bueno pues ay se me olvidas una cosa ay esto sí lo tengo que hacer ya que ya que algunos tienen el zoom les voy a mandar el vínculo al libro eh porque si no mi editora Salome Cohen pues me va a preguntar pero cómo no les mandaste el vínculo ¿cuántos vendió? exacto muy bien hacen un trabajo que hacen un trabajo magnífico y están están esforzándose mucho a pesar de la pandemia para vender libros imagínense lo compraremos ya tenemos Billón Bolaño lo tenemos en nuestra bella biblioteca que está ya encerrada pero también tendremos este y el otro muchas gracias muchas gracias Claudia encantado y quedamos como siempre en contacto en contacto muchos abrazos y muchas gracias Héctor ojalá nos veamos pronto hasta luego querido público nos vemos mañana para ver la presentación de Juliana Martínez sobre el realismo espectral en la obra de Evelio Rosero y en algunas películas colombianas recientes con la violencia muchas gracias